Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte Que soy pobre No vuelves a sorreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Y es por eso Que no Me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer Pero si no quieres ni modo que hacer